Llevamos cuatro años sin devaluación y esto no se veía desde el gobierno del presidente de Azordas. O sea, casi 50 años en los que hubo devaluación y ahora no. Llevamos cuatro años, pero no podemos cantar victoria todavía. Esto es un fenómeno. Sin duda, en los cuatro años es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar en el mundo. A ver si tienes los cuatro años. Y lo comparamos con las otras, a ver si hay. A lo mejor Carlos Torres nos manda. Esto es único. Sin embargo, puede haber un pequeño ajuste, un rebote, pero yo espero terminar el gobierno sin devaluación. Esto tiene que ver mucho con la disciplina fiscal. Esto se debe a que somos el primer socio económico comercial de Estados Unidos. Se debe a que se volvió a firmar el tratado. Se debe a que tenemos inversión extranjera récord, nunca vista. Se debe a que no solicitamos deuda en la época de la pandemia, ni ahora con la crisis. Con la crisis inflacionaria. Se debe a que no hay corrupción, se debe a la austeridad, se debe a la estabilidad política, a la gobernabilidad, las remesas. Es que no es poca cosa. Eso trae 60 mil millones de dólares. No hay ninguna fuente de ingresos más cuantiosas que las remesas. Ninguna fuente de ingresos. La tasa de interés de nosotros ha estado aumentando, porque el Banco de México también eso lo reconoce. Los mercados financieros internacionales y los gobiernos extranjeros de que somos respetuosos de la autonomía del Banco de México. ¿Se acuerdan que decían de que nos íbamos a meter a las instituciones del Banco de México? Bueno, decían muchas cosas. Entonces, hay autonomía y ellos deciden. Ya están por decidir si aumenta la tasa, cuánto va a aumentar la tasa. Y yo no opino. Sí, esto es. Sí, pero todavía si nos vamos atrás. Bueno, con López Portillo es obvio que hubo devaluación. Empezó con Luis Echeverría. Todavía hasta Díaz Ordaz, porque los dos periodos en que fue secretario de Hacienda Ortiz Mena, que fue con López Mateos y con Díaz Ordaz, hubo crecimiento. Eso sí fue un fenómeno. Crecimiento del 5, del 6% anual, sin endeudamiento y sin inflación. A mí me gustaría mucho eso. Ese es ideal. Nada más que había que agregar la distribución del ingreso o de la riqueza. En eso sí, no nos van a ganar. Porque aunque no tengamos crecimiento, distribución de la riqueza del gobierno nuestro no tiene antecedentes. En el México, vamos a decir, moderno, la distribución del ingreso de nuestro gobierno es única. No se daba en décadas. Eso es lo que me llena de satisfacción. Porque antes había crecimiento, pero se acumulaba el dinero en pocas manos o no se distribuía con justicia. Y el modelo nuestro es crecimiento con bienestar. Lo decía maestro, don Jesús Silva Gerso, maestro. Decía, progreso sin justicia es retroceso. No es nada más crecer o distribuir. Haya bienestar. Por eso la diferencia, el concepto o en los conceptos de crecimiento y desarrollo. Cuando empezó la política neoliberal, dejaron de hablar de desarrollo. Y todo fue crecimiento. El crecimiento es un parámetro que no tiene que ver necesariamente con el bienestar. La cosa es crecer, pero acumulando la riqueza en pocas manos. El desarrollo es crecer una mejor distribución del ingreso. Es crecer con educación, con salud, con buenos salarios. El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos. Quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por necesidad. Dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos. Respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo. No lo voy a traicionar a los muchachos.